Hasta la veintiuno treinta horas se reportan mil seiscientos noventa y tres nuevos contagios de coronavirus, teniendo un total de noventa y tres mil trescientos veintiocho personas contagiadas en todo Bolivia. Datos acumulados, catorce mil ochocientos sesenta y seis sospechosos, ochenta y nueve mil novecientos ochenta y cuatro descartados, treinta y un mil setecientos cincuenta y tres recuperados y tres mil setecientos sesenta y un decesos. Datos por departamento, Santa Cruz, nuevos contagios doscientos siete, total treinta y siete mil quinientos noventa y nueve, recuperados veintidós mil quinientos sesenta y nueve, decesos mil trescientos ochenta. La Paz, nuevos contagios quinientos ochenta y seis, total veintidós mil novecientos ocho, recuperados mil quinientos cincuenta y uno, decesos trescientos ochenta y seis. Cochabamba, nuevos contagios ciento veintitrés, total diez mil ochocientos cuarenta y cinco, recuperados tres mil setecientos. Recuperados seiscientos setenta y dos, decesos trescientos catorce, Chukisaca, nuevos contagios ciento veintidós. Chukisaca, nuevos contagios ciento veintidós. Dezisme, los contagios de la ciudad han conocido elario de la ciudad y el ne你的 leb axis, los contagios con la ciudad y el que se han vivido, los contagios con la ciudad y el que se han vivido ahí en el interior de la ciudad. Dezisme, las catedrales de la ciudad de la ciudad. Gracias.